Ok equipo rojo, pregunta, ¿están listos? Sí, estamos listos Nomás que yo les voy a dar una noticia a ustedes Entre ustedes, no metidas sos Entre ustedes tenemos una infiltrada Un infiltrado Alguien que esté representando los dos colores No, pero es porque me estoy... No, me estoy... Alguien que yo le he visto muy cerca del otro equipo No, pero porque es un video Así que... No, tenemos cuidado Puede regalar el punto, puede regalar el punto a favor de ellos Yo, que ustedes les diría que... Que tengan cuidado A ver, ey Esta es como juda Las puede traicionar No, ya tenemos la vida Las puede traicionar Yo no soy... Yo les recomiendo que la tengan bien vigilada Porque eso de andar los dos colores ¿Eso? ¿Quién? Este Tiene razón, tiene razón, tiene razón Vaya, entonces, nombre Nombre ya, normal Ok Dale, dale No, usted es la capitana Usted No me acuerdo Los Danger Los Danger Son los Danger Pregúnteme Danger Ok Pero es que van a escuchar a aquellos Les vamos a preguntar Va a decir, ¿sabes? ¿Cuál es su nombre? Danger Los Danger Los Danger Los Danger Ok Ahí estense, ahí estense Voy a preguntar al otro Ajá, ajá Hola chicos Hola 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 negros Hola Ok Tengo un vaso rojo El equipo rojo que está por allá Díganos, díganos Ya tiene su nombre Ahora veamos con ustedes Concéntrese ¿Cómo se llaman? Concéntrese ¿Cómo? Black on Fire Black Black Pregúnte I'm Fire, no Friday I'm Fire Black Black on Fire Ok, ok, ok Ok, equipo Por favor Preséntense Con sus respectivos capitanes Si está bueno Si está rico Aquí no vale Compañera El cuarto No vale nada A la de negro A la de negro A la de negro Chicos, chicos Ay, la pata fregada Vaya, capitanes Por favor, al frente Ok Capitana Nayeli Capitana Norma Cada uno de ustedes Tiene ya su respectivo equipo A cargo El equipo rojo Que ya tiene su nombre Y el equipo negro Que ya tiene su nombre Así que, por favor Capitana Norma Díganos Con su grupo Reúnanse ahí Y van a ser Una Porra Con el nombre Ok Así que Equipo rojo Por favor Preséntense Al equipo negro Que son sus rivales A la una A las dos Y a las tres Los franques Ok, vamos a ver No se escuchó La verdad Los franques Lo mismo Ya está De la Ya Más mejor Ya va a salir Las rubias Ok El equipo rojo Quiero escuchar Su nombre Equipo rojo ¿Cuál es su nombre? Los franques La capitana está quedando La capitana está quedando Ok Equipo rojo Por favor Preséntese Ahora vamos con el equipo negro Vamos con el equipo negro Equipo negro ¿Cuál es su nombre? Los franques Si va a conectar La tarjeta amarilla Eso ya es agresión Ya es provocación Así que No tengo el color Pero Tarjeta amarilla Para Choco Después de esta tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Vaya Regla Espérenme Regla Escuchen por favor Y también otra tarjeta amarilla Para este equipo Tiene que tener su camisa No puede andar así No importa Aún esos son accesorios Tiene que andar su camisa roja Ok Yo sé que andas de negro Pero no importa También la camisa cuenta También la camisa cuenta Ok Vaya Entonces Escuchen por favor Reglas Por el momento Son amonestaciones Nada más amarillo Si a Choco Si a Choco Durante el transcurso De los siguientes minutos Se saca otra amarilla Durante todo el juego Se saca otra amarilla Él va expulsado Por el juego Que está en curso O por el juego Si ya participó O por el juego Igual aquel Gana ya Ahorita ya no voy a hablar Ok Un chiste Un corte comercial Después de que Dijeron Que gritó Todo lo ella Y no hay quien por ahí Se queda la catalea Se queda la catalea Ok Ok Si es cierto Ok Ok Negro Únase más Por favor Que está muy Así Muy Por el Pérez Pérez Que ahorita Van Ok Equipo Negro Nosotros tenemos Poder Porque llevamos A la vuelta Equipo Negro Equipo Negro ¿Cuál Es su Nombre? Nosotros Somos Blanco Pollo Hubo Alguien Por ahí Que le Hizo El El Quiebre Ok Equipo Negro ¿Quiénes Son Ustedes? Nosotros Somos Blanco Guayas Quiero Que Black Ya se que La camila Que lo diga Solas Espéreme 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 Decirlo Cómo Se llaman Ustedes ¿Cómo Se llaman? Es que Ya Pétenece A Pan Con Pavo Pan Con Pavo Pan Con Pavo Black On Fire Black On Fire Es que No sabe Inglés No No sé Inglés Yo Black On Fire Black Black On Flower Black On Flower Otra oportunidad Más Equipo Negro La Última Última Oportunidad Júntense 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 Equipo Negro ¿Cuál Es Su Nombre? Nosotros Somos Black On Fire Los derribamos Los derribamos Los derribamos Así van a quedar Así van a quedar Quedaron muertos Dormidos Dicen que los han dormido Con su mucho Mucho pito Les dieron Ok Vamos a ver Equipo rojo ¿Quiénes son ustedes? La Pajada ¿Qué podemos hacer con este equipo rojo? La 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 Dejado La Dejado Pero ya Sé dónde está el error Sapo ¿Cómo se llaman ustedes? Sapo ¿Cómo? Danger 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 Aquí está el quiebre Aquí tienen al primo La Camila Y la Camila Con su primo Los que hacen el quiebre Los dos Equipos Danger ¿Cómo? Danger Danger Ok, ok, vamos a ver Equipo, nosotros somos Los Países Ahora cuando yo les pregunte ¿Quiénes son ustedes? Los Países Negro, ¿quiénes son ustedes? Los Países Rojo, ¿quiénes son ustedes? Los Países Negro, ¿quiénes son? Los Países Rojos Los Países Negros No camina nada Rojos Los Países Negros Camila No hagas que dar mal a tu equipo Desde ya, vieja No puede decir más Es que no La Camila ya empezó a poner la cara de disgusto Eso la va a ajustar toda la competición Mira la cara que tiene ya La cara le va a afectar a todo No puede ser un que A ver con la condena ah 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 ok equipo rojo equipo negro los darners versus black on fire se van a enfrentar este día en unos pocos juegos por la supremacía de esta primera competición por esos 240 dólares así que